Hola a todos y bienvenidos a la resolución de la parte 3B de Certamen Nº 2 de Tecnologías de la Información. Con respecto a la tabla de la parte 3A, construye en esta hoja un informe donde el usuario pueda seleccionar desde una segmentación de datos, el tipo de demanda y que Excel muestra a cambio una tabla de doble entrada donde intervenga el nombre del vendedor, el género de las novelas y la sumatoria del total recaudado. Usted es libre para decidir qué elemento va en la zona de filas o de columnas. Los totales déjelos en formato de contabilidad y acompañe este reporte con un gráfico de columna agrupada. Recuerda aplicar títulos personalizados para los elementos de fila y columna de la tabla dinámica y para los ejes del gráfico, incluyendo por supuesto un nombre para el mismo. El primer paso consiste en ir a la hoja donde está la tabla Infoventas, seleccionar una celda arbitraria de este rango y luego ir a Diseño, Resumir con tabla dinámica. En este cuadro de diálogo indicamos que el informe lo vamos a construir en la celda G15 de la hoja tabla dinámica. Voy a dejar en la zona de fila a los nombres de los vendedores, en columnas a los géneros de las novelas y en los valores a los totales de las compras. Ahora configuramos la segmentación de datos para que podamos filtrar con respecto a la demanda. Después aplicamos el formato de contabilidad sobre los totales, personalizamos los títulos de las filas y columnas y hacemos el ajuste de las columnas para visualizar mejor los resultados. Para hacer el gráfico de columna agrupada, presionamos Alt F1. Cerramos la vista del panel de control de la tabla dinámica para ver mejor el dibujo y procedemos a poner los títulos que nos solicitan. Es muy fácil comprobar que los resultados de la tabla dinámica van a cambiar si modificamos el filtro inducido por la segmentación de datos por demanda. Y con esta observación, finaliza la resolución de este ejercicio. Muchas gracias. Gracias. Gracias.